Continuamos con más de soluciones, ya en esta parte vamos a revisar algunos comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales, además que estos que estoy viendo me alegran mucho porque entonces uno se da cuenta que si se está haciendo y que el venezolano si está haciendo algo desde su casa. Por acá Jaque dice excelente como todos los programas, yo la borra de café la uso para mis matas y me parece excelente abono, feliz día. Y por acá también coincide con la borra de café, así que también escríbanos como que hacemos para foliarnos la piel con la borra de café. Lourdes Cortés también dice no tiro el aceite usado en el fregadero sino en envases tapados y coloco en la basura bolsas plásticas, las reciclo. ¿Qué hacer con las pilas? ¿Qué hacer con el papel, el cartón? ¿Cómo podemos ir reciclando en casa? Además de estos consejitos que ya nos están dando por acá con la borra del café y el aceite. Bueno mira, dos cosas, hay que estar pendiente de esos operativos de reciclaje, Ricardo mencionaba que algunas alcaldías, inclusive la de Chacao, tienen periódicamente eventos donde ellos reciben pilas, bombillos, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar pendiente, de hecho yo diría que hoy en día la oferta o el número de personas que quieren ayudar a reciclar es mayor que la oferta de recepción. Entonces yo aprovecho y este programa donde tú nos has dado esta oportunidad, si usted tiene algún programa de reciclaje, por favor en arrobaecoprácticas, mándenos la información para nosotros con todo gusto difundirla porque a pesar de todas las partes negativas que hemos hablado, el venezolano cada vez más está consciente de la necesidad de reciclar y quiere hacerlo, hay que darle cómo y dónde. Entonces en este caso, bueno, ya hoy me llevo un tip, voy a colgarme. A colgarme con la borra del café. Por acá Andy Stronget dice, en algunos concesionarios de carros tienen envases donde separar la basura para reciclar, pero ¿quiénes se encargan de recoger esa selección de basura y la procesen? Hoy en día hay pocas iniciativas, pero sí hay iniciativas privadas que están trabajando con el vidrio, el metal y el plástico sobre todo y el cartón también es una de las cosas. Son los mismos que van a recoger una vez que las alcaldías hacen sus recolectas de reciclaje. Yo personalmente no los conozco, pero sé que lo están haciendo. ¿Dónde llevar las pilas, por ejemplo, los bombillos que aún nos quedan en casa y que se dañaron? Por lo pronto esto es operativo o en todo caso yo ejercería mi poder de consumidor llevándole las pilas gastadas a la persona que me las vende para que él se las lleve al distribuidor. Esa es una manera elegante de presionar como consumidor. Yo quiero mencionar acá que el Estado tiene una institución que se llama Remaca, ¿verdad? Además el Ministerio del Ambiente tiene algunos problemas de reciclaje. Sin embargo, yo que estoy metido en ese medio, no me entero. Entonces yo pido más difusión para estas cosas positivas que también el Estado está haciendo. Pienso que son insuficientes, ¿verdad? Pienso que hay que hacer mucho más, empezando porque se aplique la ley a las propias entidades gubernamentales como PDVSA, CorpoELEC, que generan una serie material de desecho. De esta manera ser coherente desde el gobierno hace falta y bueno, insistir en la educación donde iniciativas como Huertos para la Vida, de Ecopráctica, Fe, Alegría, con todo el apoyo no solo de Ricardo, sino de los jardines ecológicos Topo Tepudi, de Cobomas, por ejemplo, que es una industria que se encarga de reciclar cauchos, por ejemplo. Y de hecho por acá también le hacen una solicitud a ustedes, dice Luchi. Buen día, excelente tema para nosotros, los docentes de ciencias naturales, ya que nos orienta más a educar al alumno y crear conciencia, por favor, realicen talleres en las escuelas. Ya empezamos, pero no nos vamos a hablar. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes las escuelas o a lo mejor algún maestro con alguna de estas asignaturas como ciencias naturales que quieran tener un día dedicado al reciclaje, una clase dedicada al reciclaje y poder invitarlos? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? ¿Cómo hacer eso? ¿Hacer esa conexión? Arroba Ecopracticas, mándenos allí qué es lo que necesitan, un teléfono y un correo donde podamos devolverle el tuit y haremos lo posible. Lo que pasa es que en este programa donde Ricardo ha diseñado estos talleres para la vida que estamos haciendo desde Ecopracticas para la Fundación, para los colegios de Fe y Alegría, no nos damos abastos todavía. De hecho, estamos generando, a sugerencia Ricardo, lo que llamamos los embajadores ambientales, que son chicos jóvenes que van a empezar a dar esos talleres en otras partes del país, que incluyen, por supuesto, el reciclaje. Por acá, Soy Educatui, dice, el colegio ha trabajado durante años con el programa de reciclaje de plástico. Ha sido duro hacer el enlace con empresas recicladoras y más desde el año pasado que el programa aliado Plan Basura Cero dejó de prestarnos el apoyo. Sin embargo, hemos continuado las jornadas, pero no como años atrás. Quisiera saber si Fernando Jauregui conoce de alguna empresa que busque este tipo de material. Estamos ubicados en Valles del Tui. Saludo, excelente programa. Todos podemos desde nuestro espacio, dice. Bueno, un poco la petición que yo hice y la reitero. Aquellos que tengan algún sistema de recolección de desechos, de plásticos para reciclar, por favor, arroba ecopracticas, de manera de que yo pueda interconectarlos, por ejemplo, con esta escuela que está haciendo este trabajo, porque nosotros, de alguna manera, somos un puente para que diferentes entidades y personas hagan sinergia para lograr nuestros objetivos. Ya para cerrar nuestro programa por el día de hoy, su mensaje, sus recomendaciones a la población para crear esa conciencia de reciclaje tan importante y tan necesaria. Primero que nada, ser responsable de nuestros desechos. Tenemos que tener conciencia de que eso no es una cosa ajena a nosotros, que nosotros somos los responsables de lo que generamos. Y colaborar con la sociedad, separando los desechos en distintos materiales, ya eso de por sí va a reducir muchísimo la contaminación. Luego, como hace este colegio, tratar de buscar quién se encarga de eso. Gracias.